El 14 de mayo, sábado, hay una consulta popular estatal aquí en Riva Forada, una consulta república o monarquía. Bueno, pues para poder informarnos qué va a ser, qué va a estar puesta en las cuatro esquinas, nos van a decir también los horarios y nos van a explicar en qué consiste esta votación popular, tenemos aquí a mi lado, en carácter personal, privado, a Rafael Erazo, buenas tardes, y a su lado está Adrián, buenas tardes, Adrián Arriazu. Bueno, vamos a hablar de esta votación, parece ser no vinculante, es una popular que se va a realizar aquí. Nos vas a leer a Adrián el comunicado, yo creo que con eso nos quedará todo claro. Sí, voy a leer un llamamiento que aparece en la página web de la consulta. En las sociedades democráticas los pueblos deciden sobre todas las cuestiones que les conciernen, entre ellas sobre una de las más importantes, la forma de Estado. La mayoría de la población actual no tuvo oportunidad de votar la Constitución de 1978, pero quien sí pudo hacerlo no tuvo la opción de elegir sobre la forma de Estado, ya que fue hurtado del debate de la llamada transición democrática. Ni en aquel momento, ni posteriormente hemos podido decidir. Por eso, numerosas organizaciones y colectivos hemos constituido una plataforma unitaria, amplia y plural para impulsar una consulta popular, estatal, monarquía o república, y que la ciudadanía pueda pronunciarse sobre una de estas dos opciones. Somos conscientes de que la consulta no podrá tener carácter vinculante, pero es una vía de expresión, participación ciudadana y un acto democrático en el que, además, ejercemos nuestro derecho a decidir sobre todo lo que nos incumbe. Será el 14 de mayo de 2022 y puedes participar en esta jornada votando, pero tu participación puede ir mucho más allá, difundiendo la consulta, formando parte de los espacios unitarios territoriales que impulsan la consulta y promoviendo la constitución de las mesas de votación. Tienes toda la información en la página web www.plataformaestatalmonarquiarrepublica.org. El próximo 14 de mayo va a ser una gran jornada de participación democrática, libre y de libre expresión, popular en la que podremos votar sobre si queremos monarquía o república. Bueno, creo que con eso ha quedado claro, nos falta saber que hemos dicho las cuatro esquinas y el horario en el que se van a hacer las votaciones y quién puede participar. Pues el horario que hemos establecido creo que es de once y media a dos y media, ese es el tiempo que vamos a estar y ahí estaremos esperando a que venga la ciudadanía de Riva Forada a posicionarse. Nosotros lo que queremos es eso, por primera vez, nunca se ha hecho una consulta de este estilo, jamás hemos podido decidir si queríamos monarquía o república porque la monarquía nos ha venido sobrevenida del régimen anterior, bueno, yo creo que es hora de que la gente se empiece a posicionar y que se vea que hay un sentir republicano o monárquico, el que quiera echar una papeleta, que se vea que la gente quiere participar y decidir qué clase de jefatura de Estado quiere para el Estado español. ¿Desde qué edades pueden votar? Desde los dieciséis años. Desde los, a partir de los dieciséis años. Pero, como hemos dicho, es un poco más informativa, ¿no? Lo que es el que queréis saber, porque en todas las localidades que se han hecho de Navarra son voluntarios los que organizan esto para la plataforma. Efectivamente, somos personas voluntarias, aquí no hay ascripción política que figure en ningún sitio, somos personas físicas los que vamos a participar y esperamos que la gente participe también. Navarra se ponen diferentes mesas por todas las localidades, aquí en la Ribera de Navarra también hay diferentes pueblos, ¿no, Adrián? Aquí en la Ribera de Navarra va a haber tres mesas en Tudela, una en Castejón, otra en Cascante y otra en Riva Forada. Sí es verdad que cuando nosotros nos enteramos de que habían puesto fecha ya al 14 de mayo, fue con muy poco tiempo y ha sido muy complicado el poder difundir esto a través de la gente. Al final vas teniendo contacto con conocidos, con gente que crees que es afín o que es proclive a poder impulsar esto en su población y poco a poco hemos ido tejiendo un colectivo de gente para que estas mesas salgan a la calle y se pueda votar. No hay ningún partido detrás, aunque hay gente que estamos afiliados o no a partidos, que por supuesto nuestro compromiso va más allá de los partidos políticos y no se ve ni ningún símbolo republicano, ni ningún símbolo monárquico, ni por mucho menos ningún símbolo de ningún partido político. Lo que queremos es que sea una cosa neutral y que la gente se exprese libremente. Sabemos que no es vinculante, no se van a coger nombres ni DNIs, simplemente lo que se va a hacer es tener un archivo para poder hacer una encuesta. Sabemos que no va a ser vinculante, pero es abrir un poco el melón de la monarquía y poder entrar en debate y que la gente se cuestione que tiene derecho a poder decidir el futuro del país y sobre todo el jefe del Estado. Y no somos, yo que soy republicano, no soy republicano por las tropelías que ha hecho Juan Carlos, no soy republicano porque no se puede dejar en manos hereditarias una jefatura de un Estado y mucho menos la que tenemos hoy en día en España. La monarquía que tenemos hoy en día en España es que la propia constitución, en los artículos que se refiere a la monarquía, incumple la declaración de derechos humanos. Yo creo que los que estamos aquí en la mesa estamos de acuerdo en la declaración de derechos humanos. Creo que no hay nadie en su sano juicio que vaya en contra de la declaración de derechos humanos. Pues la constitución española en el apartado de la monarquía incumple el artículo 1 de la declaración de derechos humanos en la que dice que todas las personas nacemos iguales ante la ley. Por lo tanto, no sé, a lo mejor hay que mirar un poco más allá. O sea, ¿que puedes creer monarquía? Sí, pero a lo mejor no la monarquía que tenemos en España, porque en España tenemos una monarquía que el jefe del Estado le hace ser inviolable ante la ley. Cuidado, que es muy peligroso. No se le puede ni investigar, no yo no digo juzgar, ni investigar al jefe del Estado. Eso lo hace totalmente impune. Eso lo hace que puede matar, puede violar, puede robar, que no se le puede tan siquiera investigar por sus crímenes, mientras sostente la jefatura del Estado. Entonces, creo que más allá de que uno sea monárquico, esta monarquía creo que muy poca gente puede estar a favor. Bueno, como decís, vais a abrirmelo, no sabemos también la participación que puede haber de esta consulta popular, pero la finalidad que tiene es dar el primer pasito, ¿no? La finalidad de la gente es que las personas puedan decidir. Es muy fácil, es votar todos. Es un poco lo que ha dicho la Constitución. En el título que habla de la corona le concede al monarca una situación de privilegio que no es normal. O sea, aquí nadie tiene que ser impune ante la ley. Todos tenemos que cumplir con la ley. El monarca también, el jefe del Estado también, sea rey, sea presidente de una república, también tendrá que cumplir. Sí que es verdad que aquello se hizo como herencia del general Franco, del dictador. Nos puso a Juan Carlos de Borbón de rey y en esos tiempos de la transición, que parecía que había tanto miedo a retroceder, a no avanzar, bueno, se hizo esa Constitución, se daba ese privilegio y cuando se hizo el referéndum, se votó la Constitución, la gente no votaba por el jefe del Estado, por un tipo de jefatura del Estado. Votaba por salir de la dictadura de Franco de alguna manera y ya está. Entonces, jamás se ha podido votar sobre la forma de Estado que queremos ni tampoco se ha podido votar si estás a favor o no de esos privilegios y esas concesiones que se conceden a la corona, que no son normales. No es normal lo que ha dicho Adrián de que sea impune y tampoco entiendo yo que sea normal, me parece que es el artículo 62 de ese título, que dice que el rey es el jefe de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas entiendo que tienen que depender de un gobierno y de un Congreso de los Diputados, no de una jefatura del Estado, porque a lo mejor algún día salen cosas que están por ahí escondidas y nos sorprenden un poco. Hay una entrevista que le hacen a Adolfo Suárez ya en el año 93 o 95, y se lo hacen hablando un poco del tema de la transición, de cómo fue, de qué presiones había externas y tal. Y comenta en un descanso de la entrevista, pensando que los micrófonos están cerrados, pero aún así se protege y protege el micro con la mano y le preguntan qué pasaba con el tema de la República y tal, si ese tema no. Y me dice que todos los jefes de Estado de todos los países me exigían un referéndum monarquía-república. Pero es que hicimos un montón de encuestas y todas perdíamos. Entonces tuvimos que meter al rey en la Constitución de alguna manera. Lo dice tal cual. Entonces, eso está en internet, hubo un programa de la Sexta que lo sacó hace poco y se puede ver claramente. Entonces, yo creo que estamos ante una Constitución que en cierta medida, o por lo menos en lo que respecta a la monarquía, yo estoy en un 80 o un 90% casi en todo de acuerdo con la Constitución, pero en lo que respecta a la monarquía fue un fraude a todas luces. La Constitución se aprobó en el año 78, 44 años. ¿Quién ha votado de todas las... Gente muy mayor sí, pero gente de mediana edad, ninguno se ha podido posicionar por el tipo de propiedad del Estado que quiere. En 44 años, ese punto no se ha quedado, ¿no? Pues está bien, está bien que llegue el momento que la gente pueda elegir el tipo de Estado que desea. ¿O organizar a un referente en incondiciones para que toda la ciudadanía española pudiera decir... La República ya no habría más debate. Lo que saliera de ese resultado sería lo que asumiríamos. Bueno, bueno, yo creo que sí habría más debate, porque luego hay tipos de monarquía, ¿no? Si el monarca es el jefe del Estado, si va a ser también jefe de las Fuerzas Armadas, o si va a tener también impunidad, y si sale República ya ni te digo el melón que se abre. Porque podemos tener muchos tipos de república, pero eso es lo bonito. Que eso es lo que... Joder, lo que... Tener derecho a poder decidir el futuro. Sí, hombre, y si saliera lo que saliera, el que no esté de acuerdo va a seguir trabajando en conseguir lo que empieza. Eso es lógico. Pero no sería un debate un poco así como oscurecido. Habría que empezar a atar muchos silos y muchos cabos, porque, como dices, tipo de república... ¿Cuántos tipos de república podríamos tener? Bueno, pues... ¿Incluso en mandatario o no? Porque no volveríamos a... No, pero luego tenemos unas autonomías que podrían ser federales, que, ojo, que las autonomías que tenemos es lo más parecido a un modelo federal. Le queda muy poco ya para ser un modelo federal, ¿no? Pero yo creo que solucionaría muchos problemas identitarios que tiene este país y que vienen de muchos años atrás. Yo creo que sería solución para muchos problemas territoriales. Además, pero bueno... Veremos a ver de primero participantes, porque son unas buenas horas, de once y media a dos y media, sábado, que va a hacer una buena temperatura. Vais a ver allí, y estaréis viendo todos estos los carteles, que, como dicen, no viene ningún partido político a su nombre, porque son personas a título personal que han decidido aportar a la plataforma su trabajo para saber qué opina la gente sobre si república o monarquía. Pues nosotros solo animar a la participación. Creemos que es importante. Os esperaremos el sábado por la mañana a que vengáis, a que participéis, y sobre todo os podéis meter en plataformaestatalmonarquiarrepublica.org. Pues el próximo jueves daremos la información en números de votantes y qué resultado ha quedado aquí en Río Forada. Luego veremos también la plataforma. Muchas gracias a los dos. A vosotros, muchas gracias. Que vaya todo bien. Gracias.